Mujeres Y aunque la puse mal Y aunque la puse mal Y aunque la puse mal Reza, ready, oh oh Acomódese Un par de besitos, nene, enamórese Dedicamos flash Acomódese en el dash Y este rey del que asomla Salve una vez para mi no hay otra, no se preocupe Ese guitar yo supe, no es que nadie le supe Si se borda mal Le hago gemelo Triñizo y cuatruple Oh oh, me quiere besar Dice Yo que la puse mal Oh oh, la quiero tocar Yo que la puse mal Si ella baila Póngale motivación, dale aguanta Chica aguanta Si ella baila Póngale motivación, dale aguanta Chica aguanta mujer Usted es comida para los perros, yo la invito para los perros Agarra por el bando de hierro, lo que es la puerta yo cierro Ahí el que se nos va a salir Lo de perros Ahí lo va a sentir Entero Usted es comida para los perros, yo la invito para un entierro Agarra por el mango en hierro Ahí el que se nos va a salir Lo de perros Ahí lo va a sentir Se la mata por encima Tú te quiero un beso ¿Cuánto vale eso? Un beso Oh oh, como travieso cuando con ella yo tropiezo Dale a pichar y dame beso Tú ve y dice Oh oh, me quiere besar Dice Yo que la puse mal Oh oh, la quiero tocar Dice Yo que la puse mal Si ella baila Póngale motivación, dale aguanta Chica aguanta Mejere dice Yo que la puse mal Yo que la puse mal Yo que la puse mal Sencillo Sencillo Tantas mujeres hermosas Que tiene Chile Viña del Mar Santiago La Quinta Vergara